Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Todo listo para el primer ensayo de Qatar rumbo a 2022. Conoce las nóminas que jugarán en Doha. A días del arranque del Mundial de Clubes, el 70% del boletaje está vendido. Qatar Airways le pone charter a Brasil y Monterrey. Hola, mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y te invito a escuchar el podcast especial del Mundial de Clubes Qatar 2019. Muchos desacreditaron este país como un destino futbolero. No confiaban en que las condiciones deportivas y climáticas fueran a permitir que se llevara a cabo una Copa Mundial de forma adecuada. Sin embargo, Qatar poco a poco comienza a meterse en las conversaciones de los aficionados al fútbol. Como un país con una gran capacidad de inversión, que a tres años de su evento estelar, está por realizar el Mundial de Clubes. Esta semana, Doha recibirá a los siete equipos que enfrentarán la penúltima edición de este torneo con su formato actual, pues en 2021 evolucionará y serán 24 los equipos que lo disputen. El Al Saad Sports Club, dirigido por la exestrella de Barcelona, Xavi, servirá de anfitrión en el primer choque este miércoles, cuando enfrenten al Jengen Sport en el Hassim Bin Hamad Stadium. El Al y Lal, Esperanza de Túnez, Rayados de Monterrey, Flamengo y Liverpool completarán la fiesta con los encuentros que tendrán lugar estos 10 días. Los derechos de transmisión correrán a cargo de la televisora Bean Sports, originaria de aquel país, quienes alcanzaron un acuerdo con la FIFA para cubrir estos dos años del evento, con un alcance de 24 países en Medio Oriente y Norteamérica. Doha, además de recibir una fiesta del fútbol durante las próximas dos semanas, estará recibiendo equipos con un contraste muy marcado en sus nóminas, situación que suele ocurrir en este formato de Mundial de Clubes, pues las inversiones varían sustancialmente entre algunas confederaciones de la FIFA. Para esta edición no hay sorpresas, y el Liverpool será el equipo con la nómina más costosa, misma que rebasa los mil millones de dólares. Le siguen muchos millones más abajo el campeón de la Copa Libertadores Flamengo de Brasil, con un valor de 160 millones de dólares. De ahí, las diferencias comienzan a compactarse un poco más, con los rayados de Monterrey y sus 93 millones en nómina, el Al-Hilal, con 50, el anfitrión Al-Saad con 30, Esperanza de Túnez con 19 millones de dólares, y el Gengen Sport, que apenas alcanza los 830 mil dólares, es decir, menos del 1% del valor de la plantilla de Liverpool. Incluso, si sumamos el valor de las 6 plantillas restantes, apenas se alcanza el 32% del costo total de la escuadra de los Reds. Diferencias abismales. ¿Alcanzará para toparnos con alguna sorpresa en Doha? Que habría estadios vacíos, era el augurio de muchos previo a la organización de los eventos de la FIFA en Qatar. Sin embargo, fue anunciado esta semana que el avance de venta de boletaje camina bien, previo al arranque del Mundial de Clubes. La complejidad de viajar a estos eventos de fin de año, se ha puesto de manifiesto con el actual formato del torneo, y no es extraño que muchos de los juegos se vistan de gradas vacías. La edición pasada, celebrada en Emiratos Árabes, registró un promedio de entrada a los estadios de 20 mil personas. Qatar ha realizado esfuerzos para, en la medida de lo posible, aumentar este promedio y convertirse en un destino atractivo, no solo por el tema del evento futbolístico, sino uno turístico con muchas actividades que ofrecer a sus visitantes. Las alianzas establecidas con Latinoamérica y otras regiones, apuestan a dar a conocer a sus habitantes las bondades de Qatar, y romper con los mitos que han rondado en los medios los últimos años. Y son estas mismas alianzas del país de Medio Oriente, las que han buscado otorgar la mayor cantidad de facilidades a los aficionados que busquen apoyar a su club en esta justa. Un caso importante es el de Latinoamérica. Los esfuerzos comerciales de compañías qatarís, conectando con empresas latinoamericanas, se han enfocado en esto. Monterrey fue uno de los targets más importantes para el comité organizador, y con el fan de incentivar el viaje de su afición a la fiesta de diciembre, empresas latinas conectaron a Qatar Airways con rayados de Monterrey, para establecer estrategias comerciales y difundir los paquetes que la aerolínea preparó para los aficionados. El ruido causado en los últimos meses culminó con el anuncio de Qatar Airways, proviendo de un avión charter a la ciudad de Monterrey con destino directo a Doha para la comodidad de viaje de sus aficionados y reducción de costos, situación que ocurrió de la misma forma en Brasil. Así que no hay excusa para perderse la aventura hispana que se avecina en tierras de Medio Oriente. En Sportsnomics, ya estamos listos para la cobertura de este primer gran ensayo de Qatar con miras a 2022. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y disfrutar del contenido que estaremos llevando hasta tus dispositivos. Podcast Sportsnomics, nuestro capital es el deporte.